Tanto tiempo, Lucho, de la época de la radio Portales. Portales y la Milena. Milena García Luis, que la recordamos con mucho cariño. Osvaldo Luzinger, Pato Varela, Pato Hernando Varela, Guillermo Zurita Borja, que siempre fue un caballero, el que creó nada menos que el labrel de oro, el copio de oro hoy día, y el premio Limón. Oye Lucho, un saludo por Emiliano, por los famosos, a nuestra cámara. Gracias por recibirnos en tu casa. Te ves muy bien Luchito, me da mucho gusto. Hace muchos años que nos vemos. Está muy bien, un saludo por favor. Bueno, un saludo a todos Chile, y los que están fuera de mi parte, porque acá en la carreta vamos a pasar un 18 a todas. Si hay que tomar, tomamos. Si hay que pelear, peleamos. Y si hay que, también. También. Usted ha cantado una canción Luchito hace mucho tiempo, como cuando decía en la carreta todo el mundo se divierte. En la carreta todo el mundo se divierte. La alegría es abundante para aquel simpatizante que nos viene a visitar. Estaba todo improvisado. La primera vez que me hacen cantar. La verdad es que yo no canto. Claro, pero lo hacíamos en esa época. La bandera chilena siempre ha estado permanente. Siempre en la carreta, porque es la carreta donde todo el mundo se divierte y se encuentra la familia. Así es. Esperamos tenerlo. Hemos tenido 40 años de satisfacciones. Hemos sido afortunados, por cierto. Nos hemos sobrepuesto siempre a la dificultad, la cual nos da la experiencia y que nos vuelvan a vivir. Bueno, pero todo esto... ¿Tiene música o no tiene música? Como la música, ahora tenemos un grupo fulclórico a Calicanto de Maytú. ¿Ya? Ahora tenemos un maravilloso que ha venido a salir. Por favor, saludamos a la señorita. Acérquese cámara, por favor. Porque la señorita se llama... Palomita. Palomita. La hermosa Paloma. Y el señor... Víctor Manuel. Una paya de la Loba. Porque yo sé que usted es buena para las payas. Una paya no. Una paya no. Una paya corta. Yo la escuché delante. Gracias a las payas. Con o sin. Y no son de internet. Son payas chilenas de verdad. Con o sin. Con. Con. Fuerte siga para que la escuchen bien. Vino que mataste a mi madre. Vino que mataste a mi padre. Vino no me matas a mí. Vino con... Chitolo. Está bien. Está bien. Ahora el solzal. Veamos el solzal acá. Que lindo se ve mi chile. Y en la tierra el labrador. El guaso con su folclor. Echa raíces por miles. Han pasado los abriles. Y en la enseña nacional. Hoy te vengo a saludar. Y al mundo quiero gritar. Viva Chile. Viva Chile. De la cordillera al mar. Que hecho. Son payas de internet. Muchito por favor. Vamos. Vamos caminando. Porque yo sé que usted prepara la mesa. Como corresponde acá. Y para celebrar un buen 18 tiquitiquití. La carrera. Aquí tengo mi buen chesito. ¿Cómo estás? Así es. Don Emiliano. Tantos años. Tanto tiempo. Que bonita. Que buena mesa. Que buena parrilla. Que buen vino. Un saludo por favor. Yo creo que. Es una de las cosas que nos vamos a hallar en la vida. Es un buen pasar. Una buena comunicación. Está más rico de lo que parece. De verdad que está más rico. Salud. Salud. Me quiero comer un anticucho. Y para eso. He venido donde don Lucho. A ver tía. Luchito. Quiero decirle que. Hace poquito. Se celebró aquí. Los 60 años de la cubanacá. Y fue maravilloso. Maravilloso. Estuvo la viuda. Esposa de Pachuco. Y por supuesto. Esa celebración. Fue cubierta por Emiliano con los famosos. H.Y.O.T.D. Y además. Por Chilivision. Y además. Aportó la carreta también. Un granito de arena. Como siempre. Que bueno. Yo quisiera. A ver si podemos comentar. Lo que quieran. Hace 20, 30 años atrás. Pachuco hacía. Hacía. Tenía. Tres o cuatro actuaciones. Los días viernes. Y los días sábados. Lo mismo. Llegaba. Se dirigía al escenario. Empezaba su cortina musical. Y en 30 segundos. En un minuto. Ya tenía ecualizado. Porque algunos equipos. Sí. Estaban todos. Conectados. Al sonido. Al tono. Y la verdad. Que nunca. Lo vi. Con una sonrisa. Con un enojo. Digamos. Siempre alegre. Siempre bien comunicada. Una comunicación. Con todo el público. Su armonía. Y su armonía. Son hermosos recuerdos. Y bueno. Son etapas. Donde son nuestros inicios. Y la verdad. Que como que nos quedamos. Un poco aferrados. A esa historia. A esos cimientos. Y sobre todo. Feliz. Y contenta. Lo que va a aportar. Un granito de la herida. Es lo que nos corresponde. A nosotros. Ojalá. Que tenga un poco más. De patriotismo. Hace falta. Un poco más. De cariño. Con quienes nos brindan. La protección. Y bueno. Y nosotros. Chilenos. También. Bueno. Y para eso. Queremos música chilena. Vamos a ver. La pareja. Que presentamos. Porque. Si bien es cierto. La música. Es el alma de las fiestas. Chile se celebra. Con una buena cueca. Es el alma de las fiestas. Los electos. Los electos. Gracias. Gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viva el 18 de septiembre! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! No para, no para, no para. Toda la semana, en verdad, tenemos que show, los días viernes y sábado, si tomamos en cuenta, 30 años, 40, son, en 10 años, 500. Perfecto. Y en 40 años, 2.000. Sí, pero no le pongamos tanto. ¡Vamos, vamos a leerlo nomás! ¡Mil! Porque también hemos tirado para la puta de ellos. Bueno, oiga, yo quiero también preguntarle qué tenemos en show, y para ello llevamos a su animador oficial. Por favor, un aplauso para el animador. ¡Pues Renato, por favor! ¡Ya, Renato! ¡Renato, una vez más! ¡Ya, Renato! ¡Sin equivocarse! Ya, ya también es patrón. ¡Pues igual soy patrón! ¡Eli Pida! Pero un saludo para él también. ¡Que venga para acá! ¡Y gracias por qué! ¡Venga, venga, venga! ¡Y entiendo que está Leonardo Fabio también en el doble! ¡También está Leonardo Fabio! ¡Me escuché en Buenos Aires! ¿Dónde está Leonardo Fabio? ¡Por acá está! ¡A ver! ¡Bien! ¡Para que me crean! ¡Para que me crean! ¡Mirando hacia la cámara! ¡Mirando hacia la cámara, por favor! ¡Para que me crean! ¡Para que me crean! ¡Para que me crean! ¡Un cortito de la canción de Leonardo! ¡Una conocida! ¡No voy a poner una desconocida! ¡No voy a hacer canción! ¡Quiero aprender de memoria! ¡Con mi boca tu cuerpo! ¡Muchacha de abril! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ahora vamos a borrar la pizarra! ¡Vamos a borrar la pizarra de Leonardo Fabio! Y hagamos unas pallas ¡Vamos! 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 ¡Cuando vaya, Pamile Pilla! ¡Pregunta por la Dolores! ¡Que es una linda chiquilla! ¡Que le gusta hacer favores! ¡Y si no está la Dolores! ¡Pregunta por el Andrés! ¡Que también hace favores! ¡Pero cuidado! ¡Porque lo hace al revés! ¡Aooo! Animador, dejémoslo solo ahí frente al micrófono, ya, vamos, vamos, alejémonos Luis, alejémonos para que... Bien, lo esperamos, como les decía antes, el día 17, 18 y 19, 20, acá en nuestro centro de evento de La Carreja, para que venga a disfrutar en familia, a pasar las fiestas parias 2014, junto a dos grandes de la música. Tenemos la gran sonora, la gran América, la gran de Chile, y también tenemos a Nano Prado, en el piano, por supuesto, que nos hace bailar. Tenemos grandes shows por turistas, tenemos imitadores, así que quedan cordialmente invitados todos para que vengan a disfrutar las fiestas patrias 2014 en nuestro centro de eventos La Carreja, con más de 40 años de experiencia en el buen comer, en el buen tomar, y los mejores bailadores de Santiago se viven acá en el kilómetro 21. Quedan todos cordialmente invitados. Nuestro En mi Italia hubo una violeta, canta dos sesinos cantando dos sesueres, Nació enivia con una pala, canción enivia con una pala, ernen con uno solo sesquerne, canción enodia con una pala. Y para ser laradura, bastante melanza, cantando dos sonora, En un voz y guitarra, cantando sonido, cantando sonido, pero que patria es una violeta. Canto a los corazones de los chilenos, cantando sonido, cantando sonido, cantando sonido. Canto a los corazones de los chilenos, cantando sonido, cantando sonido, cantando sonido, cantando sonido. Plano sonido, cantando sonido, cantando sonido, pero que patria es una violeta. ¡Gracias! Nos vemos en la caída. Cuanto vale el show? Claudio, cuéntanos un poco de lo que has hecho en televisión y lo que quieres hoy. Un gran recorrido de muchos años, 27 años en televisión, en televisión nacional, en la red, en televisión. Y ahora, volviendo a las pistas, Luis me invitó a apoyarlo y a apoyar a los artistas chilenos. Estamos juntos y aprovechar de invitar a todos los amigos que vienen a participar en la carrera, a pasarlo bien, a disfrutar con los artistas chilenos que es necesario. Quiero decir que la dirección con contenido de la televisión, de la vieja televisión, hoy día no representa Claudio Cosa en su experiencia, en su forma, en el contenido que la televisión hoy día no tiene. Ya, claro, no. La televisión igual evoluciona como todas las cosas, pero la televisión igual que la música, va y viene, se renova la gente, pero permanece en la esencia de la música, en este caso de la sonora, a la ciudadanía, lo que estamos viendo acá. ¿Cuál es el contenido que plasma Claudio Cosa en la carrera? No, yo estoy apoyando aquí. Lo que quiero es ayudar y tirar para arriba a la conquista nacional, que nuestro público lo pase bien, con la gente que vale la pena. Siempre hay que apoyar a los chilenos y esta semana de la chilenidad, invitamos a apoyarnos acá y a disfrutar de la comida y que lo pase bien. Y a propósito, de chilenos, Luis Quesada. Cuando quiera maestro. Para que vayan todas las campañas, juntos a la gran América de Luis Quesada, la original de Chile. No se olviden todos los que han realizado, juntos acá. El carpeño ha llegado y trajo una carta. La he leído y me dices, ¡Hasta la noche que se agredirá. Y a tuvido y me dices, ¡A la noche que se agredira! ¡A la noche que se agredira! Muy dentro de mí Si no vienes Yo siento Que voy a morir ¡Esa! Muy felices Bien, está junto A la gran América Original de Chile Y Luis Cezada Restaurante de la carreta Para todos ustedes Cartenero, por favor Entregale esta carta Cartenero, por favor Y dile que la quiero Cartenero, por favor Entregale esta carta Cartenero, por favor Y dile que la recuerdo ¡Ey! Si te gustó esta entrevista Si te gustó esta nota Suscríbete a nuestro canal Emiliano con los famosos Y su público Y visita también Nuestro Facebook y Twitter Que están en la descripción De este video Por mi parte Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chaito, chaito!